¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De risas y penas, de momentos malos Y de cosas buenas, vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza Vamos cantante, comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Willy Tú estás hecho Siempre con hembras y en fiestas Y nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me haré pleganes Hoy te dedico Y me haré pleganes Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y me haré pleganes Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Y me haré pleganes Yo te canto de la vida Olvida tus penas Y tus dolores Hoy te dedico Y me haré pleganes Baila Si quieres bailar Canta Si quieres cantar Mamá Hoy te dedico Y me haré pleganes ¡Olé, lo la la, 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 la! A, la, 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 la... Escucha mi pregón ¿Qué dices? Lo le lo la le lo le le la la le 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 la 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 Hoy se dedico a mis mejores pregones Hoy se dedico a mis mejores pregones No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores Hoy se dedico a mis mejores pregones La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones Hoy se dedico a mis mejores pregones La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones Hoy se dedico a mis mejores pregones Escucha bien ese coro, dice todos y señores Hoy se dedico a mis mejores pregones ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.